Bienvenidos amigos a esta de su canal MedranoTV, Andrea que tal como estas? Hola Jesús, pues muy bien gracias Pues bien amigos en este programa nos dimos a la tarea de visitar unos de los locales ubicados aquí en San Marcos en Medrano los cuales son fabricantes Así es, nos tocó visitar una de las tiendas que fabrica rojo para niño y caballero y otra que es solamente rojo para dama Pues bien, si les parece Andrea pues vamos a iniciar este programa y pues no se pierdan toda la información que vamos a darles en el año Claro que si, porque también les vamos a hablar de las tendencias lo que viene siendo para esta primavera-verano y les vamos a mostrar ahí unas fotos ya que hicimos una sesión de como ahí no se puede combinar su ropa Pues si, con mercancía limpia o lo pueden encontrar Así es Pues bien, pues si te parece Andrea Claro que si, comenzamos Pues bien amigos, vamos a iniciar el programa con la primer cápsula que es la visita que realizaste a la tienda Yoganis ¿no? Así es, ellos nos están fabricando esta ropa para niño y caballero y pues la verdad también traen unas opciones muy interesantes Pues bien, si nos parece vamos a ver la primer cápsula que es la tienda Yoganis Hola que tal a todas las personas que nos ven por nuestro canal de YouTube Como saben, hemos estado visitando varias tiendas de aquí de la zona de Medrano con la finalidad de que nos ubiquen las tiendas donde van a poder encontrar ciertas prendas En esta ocasión estamos visitando lo que viene siendo la tienda de Yoganis Pues muchas gracias Esmeralda por recibirnos Gracias a ustedes Muy bien Esmeralda, pues mira, platícanos a todas las personas que nos ven a través de nuestro canal de YouTube ¿Qué van a poder encontrar aquí en Yoganis? En Yoganis van a poder encontrar ropa juvenil de vanguardia para adultos, para niños desde las tallas más pequeñas como viene siendo talla 0 hasta las tallas más grandes que vienen siendo como 44 Ah, muy bien, o sea que desde el más pequeñito de la casa hasta el más adulto, ¿no? Ahora sí que para todas las tallas, mira, por cierto de hecho ya estamos viendo algunos modelos, ¿no? Sí, de hecho y también vendemos accesorios como vienen siendo tirantes, corbatas, moños Cualquier cosa que te pueda ocurrir hasta cachuchas Ah, muy bien, pues sí es muy interesante, ¿no? Porque ya ves que a los hombres les gusta vestirse bien les gusta, sobre todo también a los niños, ahorita que los traen muy vestidos, arreglados o sea, con todo lo de moda, aquí lo van a poder encontrar De hecho, fíjate que en muy pocos lados encuentran ropa que sea tan moderna y bonita Por ejemplo, tenemos como esta, es una marca geótica En muy pocos lados las van a encontrar y es muy buena marca Así es, ah, muy bien Y bueno, por ejemplo, no sé, para mayoristas, personas que estén interesadas en comprarles para ellos, este, vender ¿Cómo manejas tu mayoreo? Mira, nosotros manejamos tres precios Lo que viene siendo el precio de menudeo, el precio de medio mayoreo que se da de tres piezas en adelante y el precio de mayoreo que se da de doce piezas en adelante Muy bien, entonces ahora sí que para todas las opciones, ¿no? Si ya quiero comprar pocos o si ya quiero comprar el de bastante cantidad pues aquí lo van a poder encontrar entonces Así es Muy bien, Esmeralda, pues entonces platícanos aquí en Medrano ¿Dónde los vamos a poder encontrar? Mira, estamos ubicados en el Tianguis de las sesenta y seis los viernes desde las dos de la mañana hasta las cuatro de la tarde Estamos también en la sesenta y cuatro entre Medrano y Aldama Número ciento noventa y ocho Y tenemos otra sucursal en La Fayuca En la sesenta y dos entre Medrano y Aldama Local C13 Muy bien, pues entonces todas las personas que por ejemplo vienen a visitar el Tianguis ya vieron en dónde los van a poder encontrar Aquí en Medrano, pues en la calle sesenta y seis que es la calle Carlos Cuero también Y bueno, pues también aquí en La Fayuca, ¿no? Esmeralda Y bueno, también no sé, algún número de contacto, algo donde les puedan hablar Por supuesto, el número es treinta y seis cuarenta y cuatro noventa y nueve catorce Muy bien Bueno, pues entonces ya saben, no tienen ningún pretexto para no contactar a Giovannis También por ejemplo en la página de Medrano Medrano es una del vestir.mx Ahí se encuentran ellos, también ahí pueden encontrar todos los datos que ya mencionó Esmeralda O también cualquier duda que tengan nos pueden dejar algún comentario Mandarnos un mensaje, pues también a las páginas de Medrano Y con todo gusto se las contestamos Oye Esmeralda, también me comentabas que por ejemplo de la marca Geotica Son ustedes fabricantes Así es, así que de la marca Geotica no van a poder encontrar mejor precio y mejor calidad Muy bien, pues entonces no se olviden de visitar a Giovannis Si visitan aquí la zona de Medrano o contactarlos por medio de las redes sociales Pues muchas gracias Esmeralda Gracias ustedes Muy bien, gracias, hasta luego Pues bien amigos, como vieron en la cápsula Giovannis es una muy buena opción para ya sea ir cambiando el guardarropa o iniciar su propio negocio Así es, como lo mencionamos, pues ellos son fabricantes, tienen su propia marca Y ahora sí que tienen una pues infinidad de opciones tanto para niño como para caballero Ya que pues manejan desde todo, ¿no? Bermuda, pantalón de mezquilla, de vestir, camisa, playera, pues así que de todo Accesorios también, girantes, corbatas, de todo un poco Si, lo que viene siendo la ropa de temporada, pero también para si tienen algún evento Hay los blazers, las camisas, todo ese tipo de mercancía Así es Pues bien Andrea, Giovannis, recuerdanles la ubicación Claro que sí, ellos están aquí en la calle Carlos Cuero, mejor conocida como la calle 64 En el número 198 Entre Medrano y Aldama También para que nuestros amigos que nos están viendo en Youtube Sepan que pues no solamente en Medrano hay tiendas Sino también en las calles aderañas Pueden encontrar muy buenas opciones pues como lo es Giovannis En Toby Jeans estamos comprometidos en ofrecerle a nuestros clientes Ropa y accesorios diseñados y elaborados con la más alta calidad Y con el firme objetivo de resaltar la belleza de la mujer mexicana Si quieres iniciar tu propio negocio o simplemente verte bien Búscanos a través de nuestras redes sociales Búscanos como Así como vieron esta cápsula ¿Qué les parece si vamos a ver la otra información de la tienda que visitamos? ¿Cuál es? Es la tienda de Rojo Romance Pues bien amigos si les parece vamos a ver la siguiente cápsula Amigos en esta ocasión estamos visitando la tienda Rojo Romance Jeans Marco gracias por recibirnos ¿Qué les puedes comentar a la gente que está viendo la cápsula? ¿Qué podemos encontrar aquí con ustedes? Mira nosotros somos fabricantes Principalmente fabricamos ropa de dama Pero también manejamos Manejamos mucha ropa de diferentes estilos para caballero Puede venir el papá, la mamá, el hijo, el abuelito Pueden aquí encontrar lo que quieran Nosotros manejamos mucho pantalón como pueden ver de caballero De dama por este lado Tenemos cortes vaqueros, tenemos blusa Tenemos gran variedad para que puedan venir Y no solo que compre la persona A lo mejor puede venir la mamá Y en una de esas sale el papá y el abuelito y el hijo con todo Aquí no hay pretexto de que no encontramos ropa para toda la familia Están buscando tener un producto para todos Como lo mencionas para dama, para caballero Entonces Rojo Romance es una buena opción aquí en zona del vestir medrano Para que los visiten Y comprueben la gran cantidad de modelos Tanto en pantalones como en blusas, en camisas Un sin fin de productos Y sobre todo los precios Manejamos muy buenos precios La verdad en la ropa de dama manejamos excelentes precios La gente que venga se va a dar cuenta Y pues que si tiene una vuelta Estamos aquí sobre la zona del vestir medrano Donde hay mucha, mucha variedad Y que vengan, estamos ubicados en la zona del medrano entre la sesenta y seis y la sesenta y ocho El número es dos mil diez Rojo Romance se llama la tienda Que vengan, damos precios especiales los viernes Que se pone el tianguis aquí en la sesenta y seis Damos muy buenos precios Para que vengan y conozcan Tenemos precios de mayoreo A partir de tres prendas se les da un precio de mayoreo Donde se puede rebajar en prendas de hasta quince o hasta veinte pesos O podemos dar precios a mayoristas Que es a partir de la docena Entonces para las personas que les interese iniciar su propio negocio Ahí con los conocidos, los vecinos Claro Les estas ofreciendo un buen precio en mayoreo Un buen precio si, para que se animen Para que si quieren comenzar un negocio O ya lo tienen y quieren invertir en nuevas prendas Nuevas marcas, incrementar sus ventas Somos una buena opción, pues les digo vengan Y ahora no se van a arrepentir Redes sociales, manejas algunas redes sociales O como nos podemos contactar contigo Mira se pueden comunicar con nosotros Por medio de Facebook Estamos como Rojo Romance Jeans Así lo buscan O si buscan en Google Si no saben como llegar en Google Pueden buscar como Rojo Romance Jeans Y les aparece nuestra página Igual en Google Maps Como llegar, de donde vienen Entonces para que vengan ahí por Facebook Les contestamos sus preguntas Y vamos a estar subiendo fotos De toda la mercancía que nos llega Para si les interesa Pues pueden venir Pues muy bien Marco Pues gracias Como pueden ver amigos Rojo Romance Nuevamente se los repito Es una excelente opción Ya sea para que quieran verse bien O iniciar su propio negocio Marco muchas gracias por recibirnos aquí Ustedes Los invitamos a que los visiten Medrano Medrano 2010 Rojo Romance Jeans Entre las 66 y las 68 Así es Pues bien Pues muchas gracias Marco Seguimos con el programa Pues bien amigos Como pudieron ver Una cápsula Rojo Romance Es una buena opción Para ustedes las damas Así es Pues ellos también son fabricantes Como ya lo habíamos mencionado Tienen una gran variedad de ropa Para eso es muy accesible Y pues ahora sí que también Toda la tendencia para esta temporada Pues bien amigos Cualquier duda que tengan Pueden contactarlos A través de la información Que apareció allí en las plecas Rojo Romance Se encuentra ubicado Entre la calle 66 y la 68 En la parte alta De la zona del estilo Medrano Igual si tienen alguna duda O se les olvida Alguna información Pueden contactarnos A través de la página web MedranoZonaLuestil.mx Y Andrea Nos hará favor de darles Toda la información O resolverle sus dudas Así es Tal vez si tienen alguna duda Sobre este video Algunas de las tiendas Que ya hemos pasado También nos pueden dejar comentarios Aquí mismo en el canal de Youtube O visitar la página MedranoZonaLuestil.mx Y ahí también Pues van a poder irse A todas nuestras redes sociales Y pues también Dejarnos comentarios No se comentar Si tienen alguna tienda Que no hayamos pasado Así es También Más que tanto Para visitar toda la zona ¿No? Pues bien Andrea Pues ya la información De las tiendas Ahí la pueden Localizar Obtener Y pues vamos a ver La siguiente sección Que elaboramos ahí ¿No? Así es Lo de tendencia y moda De hecho en mi Muy particular Que fue la más divertida Que nos ha tocado hacer Hasta el momento Nos tocó tomarnos fotografías Con ropa de aquí mismo De la zona Para que vean También hay Algunas opciones De cómo combinar Y pues para mí Para que vean Toda la tendencia Que hay aquí en la zona ¿No? Todos lo van a poder encontrar Toda la ropa de las fotografías La van a poder encontrar Aquí en la zona Pues bien vamos a comenzar A ver estas imágenes Esperamos que Esperamos que les guste Claro que sí Pues mira Ahorita estamos este Viendo algo De lo que viene muy fuerte Para esta temporada Que es todo lo Lo bordado Este Todas las imágenes De flores Todo lo que viene Bueno en tendencia Los colores pastel Los colores este Claro Los colores tenues Bueno en tu caso Jesús ¿Qué te tocó ahí vestir? Pues aquí nos hicimos A favor de facilitarnos Unos Unos outfit completos De camisas Pantalones Unos blazer Para Pues sugerirles A ustedes Una manera más De combinar la ropa Que podemos encontrar Aquí en algunas tiendas Entonces Como ahorita estamos viendo La combinación De esa camisa cuadros Con un jeans En rojo Tinto Un color este Así Como el cedrón ¿No? Así es Entonces este Pues miren Toda esta ropa Que están viendo En las imágenes Las pueden encontrar Aquí en las tiendas De zona del vestir medrano Nada más es cuestión De que se den el tiempo La oportunidad De conocer Toda la zona Y van a encontrar Todo este tipo De mercancías Así es Igual como ya lo hemos mencionado Si quieren ahora sí que vestirse O iniciar su propio negocio O hacer crecer Que ya tienen Aquí lo van a poder encontrar ¿No? Desde todo Camisas Por ejemplo en tu caso Playera tipo colo Jeans De vestir De pantalones de vestir Pues en mi casa también Ahorita todo Que viene de moda Que es todo Lo bordado Las flores Las rayas Las blusas Pues así sin manga Pues así que de todo ¿No? Si pues ahí pueden ver Estas imágenes Y pues Toda esta mercancía Garantizado Son mercancías De la excelente calidad Que aquí maneja La zona del vestir medrano Las playeras Los pantalones Incluso hasta el calzado Podemos encontrar Tiendas Con un excelente calzado Aquí Si de hecho ya En un video anterior Este Una chica de Puebla Nos estaba comentando Que quería ver Tiendas de calzado Entonces claro Que van a encontrar Aquí en la zona De medrano Calzado Y en la luz En los próximos programas Vamos a estar Incluyendo cápsulas De estas tiendas Si eso es un hecho Vamos a ir poco a poco Darles la información Las ubicaciones De cada una de las tiendas Conforme Vayamos ahí Recorriendo la zona Pues bien amigos Esperamos Que les haya gustado Estas imágenes Ahí fue un Un trabajo Que ideamos ahí Entre André y yo Para Para que Conocieron Un poquito más De la mercancía Si Que ya no fuera tanto Este Pues que sea Más práctico No? Que digan Que cualquier Cualquier persona Que viene a la zona Puede venir Probarse la ropa Probar diferentes Tipos de mercancía A ver cuál es la Que más le agrada No? Así es No, no, no Pues todas las opciones No? La moda Las tendencias Todo lo que van a poder encontrar Y muy importante O sea, ropa Que aquí en la zona Muy bien Pues amigos El día de hoy Es todo André Algo que quieras en la vida No, pues nuevamente Invitarlos a que visiten La página MedranosonaDevesti.mx A que por supuesto Se suscriban A nuestro canal de YouTube Y que pues compartan Todos esos videos Si les agrada Que nos ayuden A compartirlos Pues bien amigos Los esperamos La próxima semana Y recuerden Todos los lunes A partir de las 3 de la tarde Aproximadamente Ya pueden ver estos videos Que son Con la única finalidad De darles a conocer Todo lo que pueden encontrar Aquí en la zona Claro que si Pues bien Andréa Nos vemos la próxima semana Mejor dicho Nosotros seguimos trabajando Para darles mayor información En este programa Claro que si Y nos vemos aquí En el canal de YouTube Recuerden Compartir todos los programas De VedranoTV Claro que si Hasta luego Nos vemos En el canal de YouTube ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!